Oigan, dejenles cuento algo. Resulta que los de Ventaneando me acaban de platicar a alguien de la producción que tienen algo prohibido. Y mira, tiene todo el sentido lo que les voy a contar. Resulta que tienen prohibido en Ventaneando mencionar el nombre Gabriel Cuevas. Ok, Gabo Cuevas. A Gabo Cuevas. Que así, si ya lo tienen que mencionar como el día de lo de Yáñez, entonces te refieres a él como el reportero de Venga la Alegría. Pero espérate, Jesús, que hay una, hay una, hay una cosa que la gente desconoce. Si por error uno de los compañeros de Ventaneando, ya sea Ricky, Mónica, Linet, llegan a mencionarlo, lo sancionan. ¿Con cuánto? No sé cuál es la sanción, pero hay una sanción si mencionan el nombre de Gabriel Cuevas. Oye, y si mencionan el de Flor Rubio. Creo que también. Pues más. Más fuerte la sanción, ¿no? Porque creo que el pleito viene de ahí. Mira, ahí hay rencor. Ahí hay rencor del pasado por el tema de la oreja. Sí. O sea, ¿para qué nos hagamos? O sea, la oreja le pegó durísimo a Ventaneando durante muchos años. Fueron una competencia brutal. Fueron verdaderamente, era una guerra, ¿no? Era una verdadera guerra entre programas de espectáculos. Literal, se peleaban por entrevistas, se peleaban por la mejor nota, se enfrentaban pantalla a pantalla. Era una cosa tremenda. Y de ahí viene justamente este desdén de Patty Chapoy hacia Flor Rubio. Ajá. De ahí viene como este rechazo, como de fúchila. Y por eso es que Gabriel, de alguna manera, ha pagado los platos rotos de una mala relación que no es mentira lo que les estoy diciendo. Es una verdad. O sea, Patty Chapoy no quiere a Flor Rubio, como también es una verdad que Maxine Contestay tampoco quiere a Flor, ¿eh? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo me lo explicas? Pues con peras o con manzanas. Ahora, te voy a contar otra cosa. Mal porque trabajan en la misma empresa. Te voy a contar otra cosa. El otro día, alguien me contó que Maxine también al que sigue alucinando es a Javier Posa. Porque a Javier Posa, Maxine lo llevó a Fórmula. Y un día, quién sabe por qué se pelearon, porque yo ni me acuerdo ni por qué se pelearon. Y entonces dijeron cosas de programa a programa. Y a partir de ahí, Maxine alucina a Javier Posa. Les estoy contando una verdad. Así como Patty, tampoco puede ni ver ni en pintura a Flor Rubio. A lo mejor Flor, si le preguntan, va a decir, no es cierto. Porque el odio no viene de Flor hacia Patty, viene al revés. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la verdad. Y por eso, y a las pruebas me remito, a Gabriel ya no lo pueden mencionar en Ventaneando. Y si lo mencionan, son castigados. Bueno, pues. ¿Cómo la ven? Pues bueno, ¿y qué dirá Gabo Cuevas a todo esto? Habría que preguntar. La de Valer. Todo lo que le vale, ¿no? Pues sí. Quiero creer. Dice, mira, me decía Luisito Landeros que lea a Diana Janet. Estoy leyendo a Diana Janet. Dice, los amo y los veo todos los días. Pero mejor ya no vuelvo a escribir. Pero ¿por qué, mi Diana? Hombre. ¿Qué te hicimos? Nos acabas de decir que me amas. ¿Qué pasó? Me dicen que sí. Oye, de Edna. Me dicen que sí está. Sí está. Ahí está Edna. Nomás que la tapo de... Toda tu humanidad. Y a veces me pongo acá. Y a veces me pongo allá. Y luego tapas el libro de Fer. Y todo. Mira, dicen acá. Oye, pediste libros más libros, ¿no? Ah, sí. Luego se los enseñamos cuando lleguen. Qué padre. Tres horitos después, Gabo en Ventaneando. ¿Qué? Con Carmen Campuzano. Es que, Gabo, a ver. Yo le diría algo a la producción de Ventaneando. No tienen por qué odiar a un buen reportero. Gabriel Cuevas es un buen reportero. Claro. Y es un reportero que les hace falta en su equipo. Porque pregunta, yo diría que es el equivalente, podría ser, a lo que fue mi Laurita Suárez en los noventas. O sea, no tiene miedo de preguntar. Exacto. A mí esos reporteros como Laura Suárez, como Gabo, que meten el micrófono y que, ay, 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 tienes que hablar. Y que a eso me encanta. Y le sacan la información. Le sacan. Son los que dan color a los programas. Claro. Sí, sí, sí. A mí me encanta ver el mundo arder. Y ellos hacen el mundo arder. Que no sean rencorosos, hombre. Ya, por favor, ya. Bájenle dos rayitas a la... Ajá, ajá. Ya. ¿A la qué? A la ajá. ¿Y eso qué es? A la mamá, vamos. Ya. Dice, ok, ok. Quiero ese libro de películas, dice el Juan Díaz. ¿Cuál? El de musicales o el rojo acá. Ah, el rojo. Grandes películas. Los dos están buenísimos, ¿eh? Sí. Buenísimos. Que siempre leen los superchats. Como, Samuelito, hombre. Pues te estoy leyendo. No, pues sí, siempre tenemos que leer los superchats. Sí. No, los superchats siempre lo leemos, pero también leemos todo. Saludos desde Panamá. Nos saluda Yaya. Saludos, saludos hasta Panamá. Me encantan los contenidos. Saludos desde Israel. Nos saluda Vicky Córdoba. Mira, desde San Luis Potosí, me dicen el programa nuevo de Mimino, me gustó, ustedes lo vieron. Sí, María Cristina, sí lo vimos. A mí se me gustó y al producir también, ¿eh? Sí, es que yo te digo, yo soy fan de Mimino. Y hoy va a estar Alejandra Guzmán. La reina del reina. Hoy estará Alejandra Guzmán. Ahora va a estar menos enferma, digo enferma, nerviosa, porque pues va a estar en su elemento, ¿no? Exacto. Que tú te acuerdas que Alejandra Guzmán iba a ser Flans, ¿no? Ah, pues a lo mejor le pregunta eso. Porque está en la serie, en la serie está cuando fue a hacer casting, pero creo que doña Silvia Pinal no la dejó. Ya ves que doña Silvia Pinal era, era, era. Canija. Canija con las reglas. El tema que no va a faltar y que seguramente va a haber llanto y todo es el de Frida Sofía. Oh, sí. Terminando el programa. Oh, sí. Y fíjate que este tipo de formatos me gusta porque, como lo dijimos, es como tipo Cristina Saralegui, ¿no? Sí. Así era Cristina. Cristina, así era. Metía temas de todo y metía muchos espectáculos. Sí, metía. Primero eran puros temas controversiales y ya después que se fue haciendo como amiga de los famosos, ¿no? Exacto. Entonces ya fue metiendo que un día a la semana metía a la vida de un famoso. Y entonces lo bueno es que Mimi está empezando y está empezando fuerte, ¿no? Ajá. Con la reina del Rack. Claro. Eh, 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 eh. Mmm, mmm, mmm. Dice Normandrea Alex en Exatlón están Mati y Dori son los de la diversidad y ahí siguen en la competencia. No creo que haya habido ese problema. Quizá la chica se agarre de lo que es discriminación. Ok. Pues esa es su versión, eh. Ajá. Bueno. ¿Qué más tenemos? Mmm, 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 mmm. Alex, ok. ¿Qué? No, me quedé viendo aquí. Transmiten en la TV, chicos, dice Amigos. No, nomás aquí ventaneando en decadencia, dice Saber. Justine 34, dice Alex, ¿sigues viendo buscando a Frida? Eh, es que no, porque no la cacho a la hora que es y luego lo tengo que buscar por internet. Y les voy a contar una cosa. No me gusta ver contenido que sé que es pirata. O sea, sé que mucha gente, pues, ahora sí que buscan porque es lo que hay, ¿no? A veces hay contenido que no pueden ver en su país, pero a mí yo me niego a eso. Me niego a eso porque me parece que es una falta de respeto a la gente que está trabajando en esas producciones, ¿no? Mira, dice Marta Moreno que iba a estar en Fresas con Crema Alejandra Guzmán. Y también, no, pero en Flans, pero en Flans. Pero también en Fresas, ¿no? Ajá, es que creo que fueron varios grupos donde Doña Silvia no la dejó, ¿eh? Donde le dijo en el live. Sí, que en Fresas con Crema, dice Georgina Roa también. Bueno, a los dos, ¿no? Pues sí. Miren, ahorita seguramente les va a preguntar eso, Mimi. Dice Adriana que a qué hora es el programa. Bueno, terminándose el programa de nosotros, empieza el de ellos en Azteca, ¿no? Creo que sí. O sea, a las, ¿qué? ¿Tres? Como a las cuatro y media de la hora de Ciudad de México. Ajá, la de Mimi. A Prox. Sí, sí, sí. Aquí me mandaron un mensaje, pero no lo entiendo, no lo entiendo. No, amigo, no lo entiendo. Mira, me dice algo así de que en el caso de Eleazar Gómez, dedicaron varios minutos a criticar a Televisa por no abordar el tema. En el caso, ah, ya te entendí, perdón. Es que no te había entendido. Me dicen aquí que en el caso, por ejemplo, de Andrés Remer, Imperias en Azteca no lo tocaron y en Fórmula Espectacular les avisaron de una manera increíble, a pesar de las 12 denuncias, no están tocando el tema de Andrés Remer. Ok, es importante lo que nos está diciendo, entonces nos está contando que pues hay un poco de, pues sí, de a modo, ¿no? Ajá. Para beneficiar a Televisa Teca. Sí, a otros no. Ajá. Mira, me dice Pedro Vega que mandó Super Chat y tampoco lo encuentro. Ay, Dios mío. A ver, búscale ahí. En el de Faranduleros no. ¿Tienes abierto a los dos? Claro. A ver. Por supuesto, dice Itza Peña, qué bueno que hagan programas así y no solo de temas fuertes, sino algo así como lo que hace Jordi en las entrevistas. Claro. ¿Qué saben de Malverde? Dice Juanito Díaz, pues que se fue Ariadne, ¿no? Ah, que Alan Slim. Tenemos algo en la siguiente hora. Alan Slim, ¿no? En la siguiente hora. No, no, no. 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 No, no. No, no. Gracias.